Después, cuando llegué a mi casa, yo pensé que me había quedado bien. Entonces la miré y le pregunté, ¿qué te parece? Y algo me contestó, me dijo, la próxima, buscate un podólogo decente. Disculpa, no te estaba prestando atención. Nada, nada, nada. A ver, repasando un poco los análisis, la verdad que el diagnóstico es bastante claro. ¿Y qué es? Si vemos ecografía, análisis de orina, cuerpo cultivo, hemograma, son la reencarnación de Hitler. ¿Cómo? Mirá, lo estuvimos conversando con colegas, de hecho lo repasamos en la cátedra, hicimos una conferencia vía Skype con una eminencia austríaca y repasando los síntomas todos coincidimos. ¿La reencarnación? De Hitler. Pero no puede ser, doctor, yo soy judío. No, no tiene que ver, a ver, puede haber reencarnado en un potus, en un perro, pero reencarnó en vos. Adolf. Adolf, no me digas, Adolf. Yo soy Daniel. Pero, ¿y si te digo Adolf, qué? Te convierto en jabón. Eso explicaría un montón de cosas. El episodio del ascensor, lo que pasó en el restaurante, lo que me comentabas de tu padre. Ese brego que se quiere quedar con todo mi dinero. Yo no le quiero hacer daño a nadie, doctor. No, vos mataste a seis millones de judíos. Porque estaban saqueando toda nuestra economía. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué se hace? Nada. ¿Nada? No, nada. Mirá, yo, en mi vida anterior, fui una prostituta francesa. Cuando tengo sexo con mi mujer, tengo gestos que trato de disimular. Si no puedo, pido perdón, ellos lo entienden. Listo, está bloqueado. Pero lo mío es más peligroso. Mucho más peligroso. ¿Y entonces? ¿Y entonces? No te postules a presidente. Si me postulase, ¿qué chances habría de qué? No te postules. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.